Prepárense para el evento número uno de bachata Be, 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 be on like Be, 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 be on like Un evento unito, no existe otro igual Una noche llena de sorpresa Prepárense para el evento Número uno de bachata Baby, be alike Baby, be alike Un evento único Hoy no existe otro igual Una noche llena de sorpresas Vengan todos a bailar Sé parte de nuestra historia Y siempre viviré en tu memoria Come dance the night away Be alive cause the party no va Danieli Decide, Danieli Decide, Danieli Decide Be alive cause the party no va Danieli Decide, Danieli Decide, Danieli Decide Be alive cause the party no va Dímelo serio Y Maricho Como era bachata Danieli Decide Yes DJ Cali That's right Sé parte de nuestra historia Y siempre viviré en tu memoria Come dance the night away Be alive cause the party no va Hey ahhh Be alive cause the party no va Come on, te lo dice Mi dirimera With Terry Pinchy The Cold Breakup, baby Yes Daniela y Desire D&D De mi, de mi De mi, de mi De mi, de mi Vive la experiencia